Bienvenidos a Fórum Actualidad. Estos son nuestros titulares para el día de hoy. Fórum Público El anticipo es un recurso de la entidad pública que no ingresa al patrimonio del contratista. Fórum Seguridad Social Nuevos beneficiarios en la sustitución de la pensión familiar Fórum Laboral Límites a la prohibición a trabajadores relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas Si quiere obtener muchísima más información, nos puede visitar en nuestra página en internet www.forum.com.co También consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Fórum, el valor del conocimiento Fórum, el valor del conocimiento a las pies de la misma Fórum, el valor del conocimiento a la misma Fórum, el valor del conocimiento a las piñas y aspecaciones y al valor del conocimiento a las piñas. Gracias.